Chicos, los famosos también se aburren. ¡Y sí! ¡Se aburren ustedes en casa! Los aburrimos nosotros y los famosos también se aburren. Pero ahora están las redes. Está bueno esto porque nos metemos en la casa de muchos famosos. A nosotros que somos chumas nos gusta, mirá. Más embolado que famoso en cuarentena, dice el nuevo dicho popular. Y a las pruebas nos remitimos, coquemones. Porque a lo largo de este encierro forzoso Nuestras celebrities no paran de subir videitos a las redes para sacarse el aburrimiento y de paso no perder vigencia en pantalla. Claro que muchos de estos posteos están al límite del bochorno total o de la bizarreada completa, ¿viste? En fin, por suerte los tenemos bien lejos encerrados en sus casas. Digo, para no contagiar ni contagiarse. Sobre todo de estas andeses, ¿no? Me aburrí, no me gustó para nada. Bueno, vamos a empezar a entrenar un poco. Ya que estamos guardados, es muy importante mantener el cuerpo activo. Ok, eso es todo por hoy. Lo importante es hacer un poco cada día y de a poquito ir sumando más. No, 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 no. ¿Y para qué? ¿Para qué? Si cualquiera hace lo que quiere, uno que se va a la loma del a**, el otro que cruzó la frontera y no sé qué, aquel que miente, la verdad que estoy podrida, como vos, como vos, como vos, como los policías que están afuera. La verdad, tengo las bolas llenas. Es maravilloso. Pero ya lo tengo decidido. Me voy a dar una vuelta a manzana. Perdón, pero tengo las bolas llenas. La Nación, el baile hot de Florencia Peña junto a La Pileta. ¡Fiesta! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Dios, me castigó! ¡Es imposible tocar esta mierda! No te desanimes, vas a poder tocarla con el curso de guitarra por fax del profesor Ronia Castro. La bola llena, que la p***** que te parió, ¿no? ¿Che, ese ruido? ¿Eh? Éxitoína, el video de Lourdes Sánchez y el Chato Prada que revolucionó la red. Pero no todo es bailecito, risas y jarana en el extraño mundo de la farándula confinada. También hay momentos tristes y emotivos como este desolado festejo del chueco Suar. Bueno, a ver, por favor, no me lo hagan tan difícil. A la cuenta de tres me cantan el feliz cumpleaños. Un, dos, tres, va. Qué mal cantan estos hijos de ti. Es un geriátrico. Es un geriátrico. Te quiero matar. Y mire qué ávidos de actividades que estarán los famosos con esto del encierro obligatorio que hasta reaparecieron dos personajes que creíamos finiquitados forever. Habla una, después habla el otro, ¿sí, Pani? Me decía... Habla usted, yo la escucho. Ah, perdón. Que está muy lindo. Que se lo ve muy lindo. Preguntará por qué cantamos Si los nuestros quedaron sin abrazo La patria casi muerde el hilo Lo que me gustaría es tener un talento para salir al calcá del balcón de mi casa. Pero no, no lo hago. Quédense. Un talento, algo para hacer. Algo. Con el buen debajo. Lo tuyo. Edith, son muy buenas en la radio. A mí me dan ganas de llamarte a veces. Ah, bueno, la radio. Pero no, ves así, yo quiero bailar como Florencia. Ella quiere ser Instagramer. Yo quiero tener, no sé si quiero tener el cuerpo de Florencia Peña o la casa de Florencia. La pileta, la pileta. La pileta. Vos quieres ser Instagramer, ser influencer, tener 10 millones de seguidores, pero no haciendo esas pelotudeces. Pero, no, ¿por qué? No está, algunos tenían talento de todos los que me dicen. Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Por las cosas que uno hace en cuarentena. Hay que tener cuidado, hay que pensarlo dos veces. ¿Vos tenés Instagram? Sí, obvio. ¿Vos tenés algún talento? Porque vos sos de los nuevos. Arroba. Arroba descendente. Arroba doble beca y jeiro. Sí. Y hacés algo, cantás, bailás. Ahora estoy tranquilo. Como ven a Lola, como Maglietti, algo. No, no, hago todo eso, pero en mi casa, porque hay algunas cosas que hay que tener preproducción. Ah. Sí, sí, sí. Vos sos político, claro. No, no, pero subo cosas. Después hay algunos que transmiten y tienen uno solo que está conectado. Entonces me hablaste y me quedo, ¿viste? La patada descendente. La patada descendente. Voy a hacer un hilo en truco. Con las mejores patadas descendentes de la historia. Ah. A pedido del público. Un tutorial de patada descendente. Bueno, dale. ¿Por qué no? Así aprendemos que es la patada descendente.